muy buenas noches amigos de la librería la montaña mágica ya estamos a viernes y os traemos en nuestro itinerario la lectura e instrucciones de uso ese viaje que estamos haciendo a través de las novelas más interesantes a mi parecer de editorial anagrama pues os traemos ni más ni menos que a milena busquets con también esto pasará este libro con el que milena consiguió darse a conocer a todo el público fue publicado en el 2015 el año 2015 fue un año muy fructífero para anagrama en lo que se refiere a voces femeninas que no me gusta a mí hacer ese tipo de distinciones pero bueno vamos a decirlo así de voces femeninas en la narrativa mañana mañana otro libro del 2015 ya veréis cuáles vale también esto pasará que el que podéis conseguir no es esta edición esta edición es mía ahora mismo está ya en compactos vale en la edición más económica bueno pues también esto pasará fue un auténtico tsunami un auténtico tsunami literario que llamó la atención a propios y a extraños por aquí tiene que salir en algún momento vale por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí la entrevista que hicimos a milena en su día por la publicación de su última novela esa entrevista la hicieron bueno la hicimos en colaboración con un popular libros nuestros amigos de albacete con rocío y por nuestra parte estuvo victoria al mando de de esa entrevista fue una realmente una entrevista muy entrañable miren a esta persona muy especial y desde aquí ya se ganó un trocito de nuestro corazón per sécula seguro de que va también esto pasará bueno entramos dentro de lo que sería los libros de autoficción vale entonces casi casi muchas veces ir contando la historia como me pasó ayer con el libro del dolor de los demás es realmente casi un del delito pero podemos resumir en breves frases que es una novela que deshoja ese verano que se sucede tras la muerte de la madre de milena vale ese tránsito ese tránsito de por el duelo de un ser querido tan próximo es esa evocable irrevocable casi que nos produce la muerte de nuestro de uno de nuestros progenitores que es asomarnos al abismo de nuestra infancia a esos recuerdos a esas sensaciones esos sabores esa compañía que nunca volvemos a tener aunque ya estuviera perdida porque no somos puestos adultos no pero ya sabemos de que definitivamente nunca más volverá a pasar verdad entonces la novela transita o pendula mejor dicho entre esa pérdida de esa infancia y la nueva infancia a la que milena se tiene que afrontar con sus hijos entonces es esa trama esa trama digamos anímica esa trama existencial en la que te atrapa la que viste un libro realmente conmovedor y que evidentemente fue un auténtico una auténtica sensación también esto esto pasará es decir aquí hay reflexiones muy muy duras en las relaciones entre padres e hijos es un libro realmente muy recomendable para muchas personas yo creo que para todos los que las relaciones de las relaciones entre padres e hijos muchas veces no llegamos a abarcarlas de la manera quizás de la manera quizás en más como lo diría yo no 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 las abordamos de manera total con contundencia hasta quizás cuando es demasiado tarde vale cuando ya hay preguntas que nunca van a tener respuesta o va a ser muy difícil encontrarlas entonces ahí está el gran secreto de también esto pasará de minima busquets o recuerdo este libro mío lo tenéis ya en compacto en el cartelito en el que he hecho puesto lo que es el la edición actual muy económica estará un poco cara vale pero esto ya es una edición antigua es la segunda edición vale esto en enero y febrero del 2015 chicos aquí lo tenéis milena busquets acercaros a su literatura os lo recomiendo de todo corazón vale bueno mañana más mañana sábado y será una charla interesante ya veréis como os va a gustar muchísimo chau chau